¿Qué te pasa, papi? Bueno, mira, papi, está bien volado adelante. Tu factura, yo facturo. Tú tienes lo tuyo, pero yo también tengo lo mío. Siéntate ahí y escucha. Me tienen explotado el día, pero yo elijo con quién, quién. Si tú facturas, papi, facturo también bien. Si tú estás duro, estoy dura también. Vuela pa' acá como me tienen explotado el día, pero yo elijo con quién, quién. Si tú facturas, papi, facturo también bien. Si tú estás duro, estoy dura también. Vuela pa' acá como me dicen. Lo llamo por cámara y le enseño lo que es de él, pero él es la pretty bitch. Hoy no se lo va a meter, no, no. No sé ni qué hora, aunque tengo un paté. Él me falló a su amigo, me chingué y se lo empaté. Soy yo. Diente cuando veo los daimons, baby, eh. Estos cabrones quieren, pero sin soltarla. Yo me los como, les digo next. Por más que los votos me mandan el recuerdo. Me tienen explotado el día, pero yo elijo con quién, quién. Si tú facturas, papi, facturo también bien. Si tú estás duro, estoy dura también. Vuela pa' acá como me tienen explotado el día, pero yo elijo con quién, quién. Si tú facturas, papi, facturo también bien. Si tú estás duro, estoy dura también. Vuela pa' acá como billetes de cien. Ay, dile, que si me chingas, cabrón, que si me la mamas, cabrón. Yo también te llevo al dealer, dile. Nada de esto fue chapeau, pero yo tengo a dos o tres que se ocupan de mis billets. Una bad bitch, una freaky. Le digo que los quiero cuando solo busco un quick. No te quejes porque al menos te hablo claro. Yo te dije que yo era real G como viking. Viki, rame esas pa' acá pa' torqueártelas. Saque esas piquis y ponla mitad, pártelas. Yo te subo pa'l privado pa' enseñártelas. Y tu gata saca, cabrón, a ti lo que tienen explota o el dien. Pero yo elijo con quién, quién. Si tú facturas, papi, facturo también bien. Si tú estás duro, estoy dura también. Vuela pa' acá como me tienen explota o el dien. Pero yo elijo con quién, quién. Si tú facturas, papi, facturo también bien. Si tú estás duro, estoy dura también. Vuela pa' acá como billetes de cien. Nessie, santo niño. Yo uní. Y el de music. No entiendes Pretty bitch Pretty bitch La gana más poderosa de las mujeres No hay ninguna